Sobre la vía corta Santana Chautempan, mire usted, terminó, más que volteado, terminó 15 metros abajo del puente, en esta barranca por donde, pues en época en la que llueve muy fuerte, habría un río. Mire nada más cómo terminó. El chofer sufrió graves heridas y después de ser rescatado por protección civil, lo trasladaron a un centro de salud, a un hospital. Su estado es crítico, este hecho ocurrió en el kilómetro número 9 de la pista hacia Santana Chautempan.